Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo estamos? Vamos a jugar al Mortal Kombat Armageddon ¿Cómo están? ¡Hemba! ¡Aquí estamos! Tengo ganas de jugar con Cyrax No, con Sektor, perdón, con Sektor Dale, ya lo voy a buscar ahí el Gohan Ya lo vamos a buscar ¡No! 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 Quiero tirarlo ahí contra esa A ver Bueno, le gané de otra forma Se escucha bien, gracias mi hermano ¿Cómo andamos Juan Pablo U? ¿Cómo andas el laburo? ¿Todo tranca? ¿Te fuiste de vaca o no te fuiste de vaca? ¡Ay! ¡No! ¡Me electrocutó! No, así no es Vamos atrás Vamos atrás Más acá Me dice un poquito más acá Ahí está ¡No! Ya fue, ya fue Le vamos a ganar como sea ¡Fincito! ¡Fincito! Esto tenía una fatality re fácil ¿o no? ¡No! ¡Ven! Fatalidad de matar Ronda 1 ¡Flight! No se均� ¡Ven! ¡Ven! ¡Eh! ¡Suscribete! ¡Suscríbete Toyota! El modo de carrera de autos tipo Mario Kart Sí, el Motor Combat se llama Eh, pudimos... Sí, me está partiendo este, eh Me partió la madre, pero como debe ser Eh, bueno Hicimos dos Vamos a jugar con Sub-Zero No, me tiró el Uh, casi me tira Ahí está La campana lo tiré yo ahora, macho Buena, pero si le estoy lagando a las piñas, bro Los traspasan mis piñas, no le pegan Es un fantasma el chabón No, no No, no Está duro, eh, está duro este chabón Oh, me hizo rebotar Toma, a esta amiga le hice rebotar ¿Qué te pensás, guacho? No, me ganó Con nada, boludo Con nada No, toma Espieron O no No, no Tengo ate Ah! Ah! M- ¡Aquí! El Chup Zero vende. ¡Fatilidad de la muerte! ¡1! ¡Lleva! ¡Aquí! 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 ¡Toma Reptil! ¡Toma Reptil! ¡No! ¿Cómo que no te dejas subir video Tore? ¡Que pobre che! ¡Que bajón! ¡Uepa! ¡Dale vamos! ¡Uuuh! ¡Loco! ¡Se jugaría toda boludo! ¡Estaba al lado y no lo agarraba! ¡Le hacía con la mano y todo! ¡Le hacía así! ¡Todo lo agarraba nunca! ¡La conciencia de su hermana Raiden y... ¡Jaja! ¡Vamos a volver a jugar con Sektor! ¡Vamos a volver a jugar con Sektor! ¡Toma! 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 ¡Y te va a sacar el corazón ahora! ¡Toma! ¡Tu corazón es mío! ¡Y te va a hacer esto! ¡Y ahora te va a remeter la cabeza! ¡A la mier! ¡A la mier! ¡A la mier! ¡A la mier! ¡No, no, no! La puta que lo parió. No le quedaba nada, loco. No le quedaba nada, boludo. Ay, que estuve tan cerca. Sin cuidar. Una lástima. Toma, listo. Ahí está, lo tiré Fuiste Costaba, eh, costaba No No, qué hijo de su madre, boludo El viejito poderoso, le decían Se tomó la pastillita azul Este viejito, me parece Cuán Chi, Cuán Chi No, eh, eh, eh Eh, que está difícil Cuán Chi Este era el finalista de Mortal Kombat 4, ¿verdad? Me partió, boludo Me voy a tener que elegir otra vez a Sub-Series A Liu Kang Vas a jugar con Goro, a ver cómo me va Vamos Chau, le ganamos, le ganamos a Rai Tomá, le gané, guacho Lo partió al medio, boludo Lo partió al medio, Wonder Boy Y Monster Ward, dice por ahí Jaja, dice el Abby ¿Cómo andamos? Muy bien, Sub-B, dice Estoy ganando de pedo, Abby Llegaste, voy, me tengo que poner las pilas Jaja Nada, hace mucho que no, que no jugó a este Mortal Kombat Y bueno, estamos haciendo lo que se puede con Goro Recién me lo elijo a Goro Tomá Pino, ¿te gustó la foto? Sí Se ve en blanco y negro ¿No es, no es Bulma la que sale ahí en la foto del perfil? Véanla bien, ¿no es Bulma? No, y ahora Goro vs Quintaro ¿Quién ganará? Oh, oh, oh No, me partió No, me partió Al último, se puso refuria Bueno Pino, me voy a dormir Dice que tenga buen directo Gracias, mi hermano 8bit Gracias por acompañarnos acá un rato Ya sabemos que es tarde No, 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 no No, no, no Pero al fin me hizo percha Me mandó el ventilador asesino Vamos con sector Tomá, tomá Guacho, tomá Tomá Te voy a partir, guacho Te voy a partir No No, no, no No Bien, vamos Primer round Sacado Alta crátula de Mortal Kombat Sí, olvídate Che, bro Te aparece al lado Rapidísimo, mira Plum, plum Por favor ¿Qué bein? Cuando meικό No 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 play k Listo, le gane, loco, me lo saque encima, ya fue No, 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 no Les queda poquito, eh Vamos, le gane un round Estoy a un round de dar la vuelta, papá Uh Tomá, 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 tomá Otra Blaze Boludo, viste como, que manera de pegar Vamos Sí, 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 sí Épico Épico Me da la cabeza, o el corazón, no sé qué cayó Le cayó un testículo ahí We are a champion Bueno chicos, muchas gracias para todos Nos encontramos en un próximo directo, mis amigos Adiós, se me cuidan Chau, 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 chau 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 Chau